Continuando con la dinámica de arte en el mundo, se presenta seguidamente, bueno pues ya hemos sumido los descubrimientos de América, pero así mismo el arte refleja esos momentos en documentos, en pergaminos, en los que se hace ese descubrimiento. Pero la globalización comienza a partir de ese momento. A un lado observamos que el arte plasma la realidad de la que se está viviendo. Los artistas plasman la naturaleza, los momentos, los personajes y sobre todo también a la nobleza y a la gente que les rodea. Es una imagen, un espejo de esa realidad. Cambia consecutivamente el arte y sobre todo su significado con la ilustración, con los cambios en la cultura, la política, con la revolución francesa y sobre todo también en el aspecto económico, la revolución industrial. Cambia de momento y con un choque enorme apareciendo la fotografía y el cine, que también lo sabemos, ya que pasa la fotografía a ser reflejo de la realidad. Y las artes plásticas se empiezan a transformar, a reinventarse y a ser más objetivas y más abiertas, mostrando en cambio la naturaleza del artista, como diría Baudelaire, el héroe de la modernidad. Así es, el héroe de la modernidad debido a que los sentimientos que tienen ellos, los artistas, se plasman y empieza el génesis del artista abstracto. Se empieza el lienzo y el pincel y el caballete a abrirse a el mundo interno del artista y así es, como tenemos el nuevo arte moderno. Comenzamos entonces un nuevo mundo, un nuevo significado de lo que arte es. Arte ya no es esa regla, ese momento que se pauta, sino es ya un mundo más abierto, subjetivo y evolutivo, que cambia cada vez y a pasos revolucionarios. Pasa entonces el mismo mundo de la tecnología, cambia con la aparición de la tecnología, la producción en masas, la comunicación en masas. Comenzamos ahora una nueva era en la que el artista también se confronta con nuevas ideas y conceptos, el arte igual. Se abriendo seguidos y sobre todo las nuevas ideas que se globalizan a un solo concepto, el arte entra ahora a la tecnología, a los nuevos medios y comunicación en masa. Bien, ahora, ¿qué sucede con ello? Que en este momento tomamos el tema de mil obras de la humanidad, en la que hablaremos del U.A. Matrix Slippers. Así es, esta obra del artista Fierr Friedrich nos va ahora a transportar a otro punto de vista mucho más, pues, un desierto, una área en la que solamente el artista se ha sumergido y ha encontrado sus bases, pero más atrás, en 1985.